Mucho gusto, mi nombre es Jenny Paola Romero Gómez del grado 8-3 y hoy vamos a aprender a tocar la canción de Coco, Recuerdan. Bueno, como podemos ver, tenemos una, dos y un pedacito de otra escala. Es importante prestar mucha atención, pues el video es algo rápido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto ha sido todo, muchas gracias, espero les haya gustado.